Música Que onda parceros, acá tenemos un nuevo video Bueno en este video vamos a ver Así como existe en la mente un pro, vamos a hacer en la mente de un maníaco Entonces voy a meterme a unas mesas, bueno Voy a hacerlo con dinero ficticio porque tampoco voy a regalar mi plata De lo que voy a hacer, entonces voy a jugar como juego un maníaco Y quiero que ustedes vean las estadísticas como se empiezan a llenar Para que así empiecen a aprender a identificar un maníaco con su hood Bueno, entonces vamos a entrar acá a una mesita de cash El dinero ficticio, bueno entonces acá vamos a entrar aquí Listo, acá ya estamos en la mesa Listo, entonces ahí les tengo las estadísticas Acá, y bueno entonces la idea es que empiecen a ver cada numerito como se va llenando Listo, entonces esperemos que nos den cartas Y la idea del video es que aprendan las estadísticas de un maníaco cuando las vean en su hood Más o menos como es que juegan este tipo de jugadores Listo, bueno entonces empecemos acá Y bueno la primera mano Creo que no nos va a salir todavía no sale el hood Listo Veamos que se acaba esta mano Vamos a jugar aquí Como jugaría un maníaco y estos que pegan cualquier party y juegan así Pobres manos no saben el tipo de loco que se les metió en la mesa Listo Ahí ya tiene que salir el hood Listo Bueno entonces acá vamos a empezar a ver Listo Por ejemplo ya jugamos la primera mano Y aquí en el BP y P Ya está bueno Ya se empezó a llenar Ya se empezó a llenar el PFR Que es la preflor race Y aquí por ejemplo vea Este jugador sube a 7 Aquí un maníaco siempre paga de todo Vamos a pagar con esto Vamos a jugar como no se debe jugar poker Listo Aquí lo que haría un maníaco siempre va a salir donkeando Entonces el donk siempre se va a llenar en esta parte Listo Vamos a donkear aquí Bueno Vamos a apagarle ¿Cuántas pichas le quedan a él? 146 Vamos a donkearlo Vamos a donkearlo Y va ganando Que loco vea Bueno Ahí ganamos la mano Pero bueno Entonces la idea era que Acá por ejemplo Este es el donk Si de que ya se empezó a llenar Ya lo tiene en rojo Entonces ahí para que sepan Las estadísticas Miren Acá el donk ya lo tiene lleno Miren Bueno acá acabamos de ganar en el En el win shutdown Pero es que se están echando las manos Bueno sigamos donkeando Para que se siga llenando el donk Y ve acá El bpip lo tenemos al 100 El pfr también Pero bueno También están echando unas manos Este maníaco está mal de buenas No saben con el tipo de loco Que están jugando Bueno acá Bueno nos ganaron el El side Pues bueno Entonces acá quiero Acá ya se empezó El bpip Sigue como lo tenemos al 100 Es cuando Un jugador empieza a tener estos Muy lleno Es que Es un maníaco Bueno acá hasta ahora Hemos jugado a tres manos La idea Es jugar varias manos Para que empiecen a ver Las estadísticas Miren Acá Esta es la apuesta Vamos a apagar acá La La trivet Pero bueno Este man está mal de buenas Para que se pega De todos Aposta a mi No La trivetia le está mal Si vayan los locos estos No eso creo que este man No hay ni contra Aquel maníaco está jugando Y está que bota sus fichas Parce No parce El man maníaco Es este man Parce Bueno ahora Sigamos acá Sigamos subiéndose Sbpip Acá el playflor rail Lo tenemos también En 50 ya Vamos a ver Como sigue subiendo Acá ya Ya lo llevamos en 60 Entonces Estas son las típicas Estadísticas De De un maníaco Que tienen esto alto Que es el bpip Y el pfr También lo tienen bastante alto Y como ellos pagan Todo Vamos a seguir pagando Ellos ven así Cualquier mano Y donguean Siempre El don ya lo tenemos Al 100% También Bueno Apagar aquí Y esto que es el La cibet También Mira Está al 100% Subirle esto Y acá quiero ver Cuando lleguen Al wind shutdown Digamos acá Hacer una apuesta De maní Listo En ahí nos ganaron Ahora quiero que Van acá El wind shutdown Como empieza a bajar Listo Mira acá Ya esto lo tenemos En 50 El maníaco Siempre tiene esto Bajo Bajo O sea que el man Paga de todo En el En el En el river Y siempre en el river Apuesta Mira acá La apuesta En el river La tenemos al 100% O sea un maníaco Siempre siempre Te va a apostar El siempre tiene de todo Y siempre te va a tirar A bluffear Entonces mire Acá Miren como llegamos Llenando el bpip Lo tiene bastante alto Entonces Siempre esto Cuando se lo vean Bastante alto Más de De un 70 Es que el man Es muy loco Para jugar esto El pfr Ya también Lo tenemos Bastante alto Bueno Por el momento No hemos llenado Lo del tri Vamos a empezar A llenar el tri Cualquier subida Que nos hagan Los vamos a trivetear Listo Esperemos Que nos vuelvan A dar la mano Este maníaco Es un tipo de loco Ya como lo he visto Jugar Mire como lo tiene esto 78 Ahí se da uno De cuenta Que el mané Es loco Loco Para jugar Este por lo menos Ya lo tiene más bajo Por lo menos Juega mejor Bueno Necesito que me den las cartas Esto ya nos dieron las cartas Vamos a subir Como siempre Esperando que nos salga El cut Después de esta mano Otra vez Mira que un maníaco Siempre apuesta O sea El mané Siempre tienen de todo Siempre Siempre Nunca El man ya sabe Como estoy jugando Y ya me está pagando Así de que el man ya Más o menos Ya le está viendo Que el man es un tipo de loco Jugando esto Mire ya acá Mire como ya se nos bajó El win El winchon down Si ve que ya lo tienen 40 Entonces esto Tienen que estar pendiente Y si ve que ya acá El El Porcentaje de winchon down Ya lo tiene más alto Que esto Entonces esto Tienen que estar pendientes De que si esto es más alto Que esto Es que el tipo paga De todo Vamos ahora Empezar a tribetir Entonces Estas son las estadísticas Que tienen que tener en cuenta Más esto Más esto Y ahí se van a dar cuenta Que el man es un maníaco Se apaga de todo Aquí nos van a ganar otra Uy Pegamos en las Este va a subir este Porque ganamos en el En el En el showdown Vamos a subir otra vez Entonces si es Fíen como todas las estadísticas Se me están marcando de rojo Por eso es que yo puse Los colores rojos Quiere decir Que tienen que tener cuidado Contra ese tipo de jugador La inmolina Aquí No se calentó No se calentó Otra vez Así es como juegan Los maníacos Para que Se den cuenta Como Como se va llenando Esto es lo que me interesa Es que empiecen a ver Esta parte Como lo van a Como esto lo va a tener Más bajo Que las veces que va Al showdown Eso que me he ganado Unas ahí de suerte Y esto si El BPIP Como lo tiene O sea que está subiendo Que está yendo A todas las manos O sea que casi No Es muy poco Que foldee una mano Subirle Subirle Maníaco al 100% No come nada No parce Este maníaco Está muy de buenas Ahora se va a subir Este otra vez Maníaco y de buenas Y es que son así Maníacos Y de buenas Mire Está full Entonces miren Acá el El PFR Como lo tiene Bastante alto Esto también O sea Una persona que tenga El PFR Tan alto Es que es Maníaco O sea Todo lo sube Todo en todas Tiene mano Entonces Esto también Tienen que tenerlo En cuenta El BPIP Si lo tiene muy alto Es fijo Maníaco El PFR Si lo tiene También tan alto Eso si Ténganlo por seguro Que es un maníaco Y en esta parte Cuando vean Que el El Wingshowdown Es más alto Que el Wingshowdown Es porque Siempre llega Al Al River Y muy poco Tiene manos Entonces siempre anda Apostando todo Siempre cualquier mano Que sale Siempre tiene mano Y ellos apuestan así Y entonces Una vez Cuando se enfrenta Ese tipo de jugador Uno no sabe Cómo manejarlo O sea Porque también Se van mucho El preflop Pagan de todo Sale el flop Pagan Pagan Siguen pagando Ellos acá No foldean Un j4 Y se quedan Se quedan ahí Y ahora miren Peor que se abrir Escalera Y fijo Salen Don Quien Se lo puse a pensar Con esa mano Y pensando Parce Que estas Paz Que le pasa Parce Y ahora Me echaron Reinas Ahora este No me va a creer Bueno La típica Maníaco Olin Y me metió A la escalera Listo Mira acá Eso tiene que Seguir bajando Sigue como Sigue bajando El Windshot Down De acá El squeeze Mira también Tenemos el Que tiene Bastante squeeze Esto Cuando un maníaco Tenga mucho squeeze Eso También Es lo que da Que es un maníaco El jugador Listo parce Entonces Acá son muy pocas manos Pero lo que quiero Que cuando vean Alguien que tenga Bueno Bastantes manos Y esto lo tenga alto Esto lo tenga alto Esto lo tenga alto Y esto lo tenga abajo O sea Dicen mucho Que De ese jugador Y miren Por ejemplo La puesta en el river Siempre la tiene alta Y acá esto también Digamos Lo Lo vamos a llenar Que También no foldea Ninguna apuesta En el river Pero bueno No nos han hecho Apuestas para Para que se suba Este Que es el que No foldea Nada en el river Y por eso Es ahí donde Les digo Que a un maníaco Nunca Nunca lo faroleen Porque ellos Pagan Ellos siempre pagan Ellos siempre pagan Todo Maníaco Ve una jugada De esta Y siempre se va O sea Siempre me ha pasado Ellos juegan así Ellos no saben Sacarle valor A una mano Seguir subiendo O sea Casi todas las estadísticas Las tiene Al 100 Para que este maníaco Es muy de buenas Paz Bueno Parceros Yo creo que Ya vamos a dejar El video Hasta ahí En la mente De un maníaco Entonces lo que quería Era que se dieran Cuenta Estas estadísticas Que estén pendientes Y eso está muy alto Esto está muy alto Esto está muy alto Y esto está muy bajo Créanme que es un maníaco O sea Vamos a apagar acá Verá como sigue bajando esto Ahora Esto sigue bajando Este número Tiene que seguir bajando Si ven como sigue bajando Ahí es donde Se tienen que dar cuenta Del tipo jugador Con el que se están enfrentando Pero esto si lo tiene alto Es que el jugador Esto lo tiene alto Y esto bajo El jugador juega muy bien Y va a manos más Más en concreto Por ejemplo acá El El Wimbus on Flow Bueno lo tiene al 50 Porque Hemos ganado varias En el En el Flow Pero porque bueno Este maníaco Ha estado muy de buenas Listo parceros Entonces Esto era lo que les quería explicar De la mente de un maníaco Para cuando vean Estas estadísticas Ya saben más o menos Eh Ya saben más o menos Eh Qué tipo de estadísticas Tienen este tipo de jugadores Listo parceros Bueno entonces Nos vemos en un próximo video Y vamos a ver si hacemos El de la mente de un fish Bueno chao chao parceros